Ha cogido usted aire. Vamos a ver, yo no voy a ser etéreo y yo sí voy a dar datos. Primero, señoras y señores, tienen ustedes que saber una cosa muy clara. Las cosas que les quiero decir creo que son perfectamente claras y perfectamente demostrables y no se han dicho aquí. Primero, señoras y señores, España es hoy el país más feminista del mundo. El país más feminista del mundo, y eso no lo digo yo. Lo dice un informe del Instituto Ipsos, muy conocido, que es una empresa global que se dedica al estudio de mercados, personas y sociedad. España es el país donde menos personas dentro de ese país consideran que los hombres son más capaces que las mujeres. Es decir, España, la población española, es la que menos considera esto. Un solo 9%. Fíjense ustedes que según este estudio, China y Rusia, por ejemplo, pues el 55% de las personas del país, hombres y mujeres, consideran que los hombres son más capaces. En Europa, en Europa, señores, la media es del 25%. En Estados Unidos es del 22%. Pero fíjense ustedes una cosa que les voy a decir. Hoy es el día, mejor dicho, ayer fue el día internacional de la mujer. Todos los periódicos españoles, sin excepción, y todos los medios, han dedicado sus portadas, sus análisis, etc., 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 a el tema de la manifestación feminista radical que montaron los señores del Partido Socialista y los señores de Podemos, ciudadanos, básicamente, rodeados de tontos o tontas útiles, etc. En el resto del mundo mundial, quitando los periódicos y las cadenas de este genio del mal llamado George Soros, que en España el periódico y la cadena que le defiende, básicamente, es la cadena Ser y el periódico El País, Quitando esto, ningún periódico ni ninguna cadena de televisión le ha dedicado un solo segundo al Día Internacional de la Mujer. Eso es para que ustedes se vayan enterando. Solo los periódicos de Soros, este miserable, este genio del mal, que mandó a miles de mujeres, miles de mujeres, mujeres y niñas, a los campos de exterminio, al campo de exterminio de Auschwitz, porque él se dedicaba, y así se salvó del holocausto, se dedicaba a denunciar a sus propios compatriotas judíos ante las SS y ante la Gestapo y a organizar los trenes de la muerte a Auschwitz. Y cuando le preguntaron, una periodista británica le preguntó por este papel que había realizado, ¿sabe Jesús qué fue lo que dijo? ¿Y qué dijo, profesor? Pues dijo que, bueno, que si no lo hubiera hecho él, lo hubiera hecho otro. Este es el que patrocina a todas estas feminazis. Es el que patrocina a todas estas feminazis. Bueno, no, aquí los patrocina más gente. Bueno, uno de ellos. No, uno de ellos. Pero, por ejemplo, sí al país, sí al periódico. Es uno de los que, de alguna manera, directo e indirectamente, le paga el sueldo de Iñaki Gabilondo. Que dice el tío que en España hay discriminación, pero bueno, Iñaki, ¿en qué país vives? No te da vergüenza decir eso, pero sobre todo, como tú dices muy bien, es que Iñaki sabe que es mentira y miente. Por miente, por maldad, o por dinero, o por lo que quiera. Pero bien.